¿Cómo se levanta de la camilla? Una vez levantado de frente nos podemos fijar por ejemplo la altura de los hombros, luego ya una vez de perfil nos podemos fijar en las curvas normales de la columna que son lordosis, cifosis y lordosis. Podemos girar al paciente, desde detrás vemos si los hombros están a la misma altura y podemos aprovechar y ver si las crestas están a la misma altura y así vemos si él puede tener una deficiencia de longitud de uno de los miembros. En esta misma posición podemos aprovechar y decirle que se inclina hacia adelante y a la vez que vemos cómo se mueve la columna en flexión podemos ver, seguir la alineación de la columna y ver si existe alguna jiba. En este caso está la espalda plana, no existe ninguna jiba, no hay ninguna escoliosis. Luego le pedimos que se vuelva a levantar y podemos ver cómo se inclina hacia detrás con cuidado en caso de una persona mayor que no sufra una caída. De pie también podemos aprovechar y ver puntos de dolor, por ejemplo podemos tocar en el trapecio, sea algún punto doloroso, en el romboides, que son puntos que podrían doler en el caso de la columna, cuadrado lumbar y sacroiliacas. Es importante también ver cómo camina el paciente. Una vez con el paciente en la camilla, la exploración que se realiza está destinada a descartar otros orígenes del dolor, como podrían ser la cadera o la sacroiliaca. Entonces lo que se hace es, se coge la pierna al paciente, se testa la movilidad de la cadera para ver si hay una movilidad dolorosa y aprovechando que tenemos la pierna así, podemos realizar la maniobra sacroiliaca, que es para ver si el dolor proviene de la sacroiliaca, entonces el paciente referiría que le duele aquí detrás. Podemos realizar el test del estiramiento del glúteo medio, que se realiza así, si la patología está en el glúteo medio el paciente refiere dolor en la nalga y podemos también realizar maniobras de estiramiento radicular, sería levantar la pierna y si el paciente refiere un quemazón o un dolor eléctrico que le llega hasta el pie, pues sospecharíamos que hay un estiramiento, una compresión radicular. Este se llama test de la sed, luego se puede complementar con el test de bragar, que es haciendo dorsiflexión del tobillo. Si el paciente refiere una corriente por detrás de la pierna, se sospecha que puede haber un pinzamiento de un nervio en la columna. Para la exploración de las raíces lumbosacras, evaluaremos la fuerza, la sensibilidad y los reflejos. En la fuerza siempre hay que evaluar cinco grupos musculares, que ahora explicaremos uno a uno, y acordarse que reciben una puntuación de cero a cinco. Cero se considera que no vemos que se contrae el músculo, uno, que se contrae pero no causa movimiento, dos, que hay un movimiento del músculo en cuestión, tres, que ese movimiento vence la gravedad, cuatro, cuando vence un poco la resistencia pero no por completo y cinco sería una fuerza normal. Entonces el primer músculo que vamos a evaluar es el psoas, que es el de la raíz L1-L2. Para ello le pedimos al paciente que flexione la rodilla hacia el pecho, en este caso contra resistencia, sería fuerza cinco. Para evaluar L3, que sería el cuádriceps, le pedimos que extienda la pierna hacia arriba. Para evaluar L4, le pedimos que sería el tibial anterior, que haga dorsiflexión de tobillo. Para evaluar L5, sería extensión del dedo gordo y de los dedos pequeños, hacia arriba. Y para evaluar L1, sería pedirle que nos pisara fuerte para ver la flexión plantar. Esta exploración hay que hacerla en las dos piernas y anotar la puntuación que obtiene en cada músculo. En segundo lugar, valoraremos la sensibilidad. Para ello nos hace falta, si no tenemos un martillo de reflejos con un pinchito, podemos utilizar un clip, podemos utilizar una aguja intramuscular. Entonces, le vamos a, primero, enseñar al paciente qué es lo que vamos a hacer. Le explicamos que no le vamos a pinchar fuerte, pero que tenemos que ver si nota en las piernas la misma sensación que en la cara. Le pedimos que sea en la cara porque todos los nervios que dan la sensibilidad a la cara dependen de la zona cerebral, no tienen nada que ver con la columna. Por tanto, en teoría, la sensibilidad de la cara va a ser normal. Entonces, por comparación le pedimos que vea si la sensibilidad que nota en la cara es la misma que nota en los diferentes dermatomas de las piernas. Entonces, podemos evaluar el dermatoma L1, L2, que es la zona alta del muslo. Le pedimos si lo nota igual en la cara y si lo nota igual en las dos piernas. El dermatoma L3, que sería esta zona lateral del muslo, las dos piernas. El L4, que sería la cara interna de la rodilla. El L5, que sería la parte externa de la pierna, hasta el tobillo. Y el S1, que sería la planta del pie. Y en tercer lugar, exploraremos los reflejos. Los reflejos que nos interesan para las raíces lumbosacras serán el reflejo rotuliano, que consiste en que flexionamos un poquito la pierna con el martillo, se ha visto, darle golpecitos al tendón rotuliano para que se contraiga el cuadríceps. Se tiene que hacer en las dos piernas. Y el reflejo aquileo, le pedimos que doble un poquito la rodilla, estiramos el pie, es dar de golpes al tendón de Aquiles para que se produzca la flexión plantar. Y otro reflejo que podría ser interesante sería el reflejo de Wawinski, que consiste en pasar rápido por la planta del pie, entonces es patológico si el paciente extiende los dedos. En este caso es un Wawinski normal, los dedos se flexionan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!